Música Amigos de Hidalgo Ando, bienvenidos a una emisión más. Yo soy Hachi Cravioto y el día de hoy nos encontramos en el municipio de Pasoyucan, aquí a los pies del ex convento de San Andrés Apóstol y vamos a iniciar un programa con una muestra gastronómica y artesanal. Quédense aquí con nosotros, esto es Hidalgo Ando, bienvenidos. Música Pues amigos, yo me encuentro aquí en el Auditorio Municipal, en donde el día de hoy se lleva a cabo una muestra gastronómica y artesanal, también con unas expresiones musicales y de danza aquí en el Pasoyucan. Vamos a disfrutar un poco acerca de lo que desarrollan aquí en el municipio, su gastronomía y por supuesto sus artesanías. Música Pues amigos, la señora Virgilia León Canales nos va a enseñar cómo hacer un tlacoyo estilo de Pasoyucan, ¿verdad? Sí, cómo no. Con mucho gusto ahorita preparamos la masa. Vamos a empezar de esto, preparamos nuestra máquina entonces con el hule. Con el hule, le ponemos la masa, le prensamos un poco, le quitamos, le echamos frijol. Estos frijolitos, ¿cómo los preparo antes? Los cociné en el fogón, todavía tenemos lecuil. Y entonces pone la leña, su olla, frijoles y qué más le echa para que tengan saborcito. Le echamos ajo y cebolla con sal y luego después sazonamos con un poco de manteca y chile. Más o menos, ¿cuánto tiempo se lleva ahí en el fogón? La olla, unas 4 o 5 horas. Hasta que quede bien blandito para poderlo moler. Ya lo muelo y lo muelo en un metate chiquito que tengo. Por eso si lo veo usted maltajado es porque me canse. Por eso está tan rico, porque el sabor del humo y aparte la molienda en el... A ver, aquí lo vamos a mostrar. El maíz está cocinado también en el clacuil. El nixtamal. A ver, cuéntenos cómo hace la nixtamalización para su masa. Yo arneo el maíz para que no lleve piedras, no lleve cosas. Lo arneo, lo lavo y lo echo en una cubeta con agua con cal. Y ya lo pongo máximo una hora y ya está cocinado. Se tiene que pelar. Ya lo dejo enfriar y ya se muele. Y ahí es cuando se da cuenta, cuando ya se puede, se despega la cascarita. Y después lo muele y ya tiene estos dos ingredientes. Y ya nada más lo prepara aquí, como lo vimos. Pues amigos, yo me encontré un producto de aquí de Pasoyucan. Que su nombre, pues supongo que también deriva de aquí, de Pasoyucan. Son los helados Epat. Que como pueden ver, están hechos de la forma tradicional o artesanal. Todavía con este bote y con este, pues cómo le llamamos, este barril. Cuéntanos tú, ¿cómo se hace esto y cuáles son tus elementos? Ok, este, los elementos que se ocupan es la barrica, el recipiente de acero inoxidable y nuestra palita. Ya se vierte la mezcla que se va a elaborar el helado. Y se va acomodando el hielo por la parte de afuera. Se le va echando sal de grano. Y continuamente así, aproximadamente unos 40 minutos a una hora. En lo que tarda, este, en espesar, espesar la mezcla. Posteriormente, pues ya se guardan en el, en el congelador para que tomen más, más textura. Así es. Oye, ¿y cuántos sabores tienen ahí en la heladería? Este, bueno, manejamos de diferentes sabores, desde pétalos de rosa, aguacate, mamey y los tradicionales como chicle, vainilla, café, limón, mango, sandía. De diferentes variedades es lo que manejamos nosotros. Este que veo aquí es de nuez. No, es de pétalos de rosa. Lleva nuez, pétalos de rosa y lleva cerezas. Ok. Ok. Este debe ser muy pedido, ¿no? Sí, es de uno de los más, más favoritos. Ok, a ver, entonces, ¿cuál es la forma de trabajarlo para que se pueda desarrollar? Pues, le tiene que dar vuelta de esta manera, para un lado, para el otro. Y con la palita vamos despegando lo que se va escarchando exactamente, que es lo que se va congelando. Oye, ¿y cuánto tiempo tienen ya haciendo este tipo de helados aquí en el Pasayucan? Bueno, realmente, yo, este, tiene como un año aproximadamente que empecé a elaborarlos. Yo aprendí de un señor que, este, que trabaja, que tiene su heladería dentro de tu sofari. Ah, bien, ok. Ok, y yo aprendí con él y posteriormente, pues, decidí. Ya que te aprendizaste. Ok, pues, qué bueno, vamos a estar aquí viendo cómo sale hasta poderlo probar al ratito. Ok, ¿en dónde te pueden encontrar, en dónde pueden encontrar estos helados? Yo ahorita estoy ubicada sobre lo que es la carretera, la avenida principal aquí en el Pasayucan, ya en la salida hacia Santa Mónica, antes de llegar a la gasolinera. Ahí estamos en un local. Bueno, amigos, ya lo saben, en esta temporada de calor, en esta Semana Santa y este verano, disfrútenlo con un heladito aquí en el Pasayucan. Pasen por él y, como nos platicaba ella, también disfruten de sus atractivos turísticos, como lo son el tu sofari, el convento, entre muchos otros. Pues, amigos, no podía faltar aquí el pulque, las aguas de las verdes matas, en esta muestra gastronómica hoy aquí en el Pasayucan. Platícanos un poco de dónde vienen y qué es el Jardín de Mayahuel. Pues, sí, nosotros venimos de una comunidad que se llama La Raya, en Singiluca, en Hidalgo, y tenemos un proyecto que se llama Jardín de Mayahuel. Es un proyecto que nace de la idea de preservar y, otra vez, tomar en cuenta lo que es todo el maguey pulquero. Ahí hacemos derivados, como el destilado de pulque, hacemos miel de aguamiel, hacemos instrumentos con la madera del maguey, y, pues, todos los pulques que hacemos, a base de aguamiel, de frutas de temporada, y también, pues, hacemos eventos culturales. En mayo vamos a tener uno, el 25 y 26 de mayo. Se llama, están invitados, se llama Tercer Fecumapu, Festival Cultural del Maguey Pulquero. Pues, como lo pueden observar, la cultura del maguey es muy grande, no nada más es la bebida, que a veces nada más la conocemos por el pulque y esta bebida alcohólica, pero va mucho más allá, toda la cultura del maguey, y acompañado de ellos podemos descubrir mucho de lo que tiene por ofrecer Mayahuel y todos sus derivados. Así es. Sí, pues, es una planta muy dadivosa, ¿no? Este, nosotros desde chicos, pues, tomamos pulque, nos dan aguamiel, y, pues, ahora, al parecer que estaba perdido, pues, lo estamos retomando, y mucha gente joven se está otra vez dedicando a la tlachiquería. Ajá. Platícanos un poco qué es eso, qué es ser un tlachiquero aquí en Hidalgo, y aquí en Singilucan o en el Pasayucan. Pues, el tlachiquero es el oficio, es la persona que... Es la persona que se encarga de extraer el aguamiel, ¿no? El que pica, el que capa, el que pica, el que prepara el maguey, es el que se encarga de extraer el aguamiel, ¿no? Ajá, ese es el tlachiquero, el oficio del tlachiquero. Pero también tiene que ver con todo el proceso, ¿no? Desde que lo reproduce, lo siembra, lo trasplanta, cuida. Para mí es bien importante hablar de tlachiqueros como las personas que cuidan el maguey, ¿no? No nada más lo explotan o no nada más lo raspan, sino lo cuidan durante todo su proceso. Sí, pues dicen que sin maguey no hay tlachiquero y sin tlachiquero no hay pulque. Entonces, sí, pues obviamente el tlachiquero siempre se preocupa por sembrar, porque si no, devastas la planta y ya no vas a tener en un futuro que trabajar o que explotar. Sí, básicamente dicen, cuando quieres ser tlachiquero, ¿qué debes de hacer? ¿Cuál es la primera cosa para ser tlachiquero? Sembrar, sembrar maguey, ajá. Oye, y platícanos, ¿qué sabores traes el día de hoy de curados? Ahorita traemos de choconostle, de fresa y de apio. Se les carchea con sal de chinicuil, una salecita de chinicuil que hacemos y natural. O sea, ya prácticamente esto también es coctelería. Sí, ahorita, bueno, normalmente en otros eventos hemos llevado así también, pues, curados más exóticos, ¿no? Así de gusanos, de los miocuiles blancos, no se le incluye. El pulque, pues, combina con todo, salado y dulce, ¿no? Entonces te da mucha variedad. Oye, ¿y cómo recomiendas a la gente que no está acostumbrada a utilizar tanto el vinagre como la miel de agave? ¿Cómo la utilizaría en casa para que se lo pueda llevar? Este, bueno, el destilado que traemos ahorita es un mezcal. Ese, pues, en cocina, pues, hasta para flamear algo, ¿no? La miel de aguamiel, este, para arroz, para verduras, este, para endulzar el té. Es un sustituto del azúcar, ¿no? No tiene nada de glucosa, ¿no? Es propiamente un extracto del aguamiel. Y vinagre de pulque también hacemos. Ahorita no traigo, pues, el vinagre de pulque se usa como cualquier vinagre, ¿no? Este, para marinar carnes, para hacer chilitos en vinagre, ¿no? Ajá. Y, pues, la salecita de chinicuil, pues, va así molidita, con salecita de grano y todo así en el molcajetito, ¿no? Y, pues, ya le pones igual a lo que quieras, ¿no? Ajá. Pues, amigos, ya lo saben, la cultura del maguey es muy grande y tiene un montón de derivados que ustedes pueden usar ya en casa, pero que también el consumo hacia ellos es lo que le da vida a ellos como oficio de tlachiquero y como productores de miel de maguey, del destilado y del vinagre y de muchas otras cosas, ¿no? Vamos a consumir lo nuestro, lo local. Llévense un pulquito y disfrútenlo con la familia. Pues, amigos, seguimos aquí en la muestra gastronómica artesanal en Epazoyucan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!